Todavía es temprano para invertir en Bitcoin y las criptomonedas. Trillones de dólares están por entrar al mercado muy pronto y esto podría hacer que el precio de Bitcoin y todo el mercado se dispare. Así que esta es tu gran oportunidad para lograr tu independencia financiera. Presta atención a lo que tengo que decirte en este video. Quiero mostrarte esta gráfica. En esta gráfica podemos ver la capitalización del mercado global en este momento. Como puedes ver, Bitcoin es solo un pequeño punto. ¿Dónde está Bitcoin? ¿Dónde está? Míralo aquí. Es un pequeño punto en todo el mercado global. O sea, es casi irreconocible en este gráfico. Y si podemos compararlo con todo el mercado global, como puedes ver todavía, hay mucho dinero que no ha entrado al mercado. Trillones de dólares que no ha entrado al mercado de las criptomonedas. Bitcoin puede llegar a subir 300 mil, 400 mil, es más, 500 mil dólares y todavía no va a subir tanto como, por ejemplo, la capitalización del mercado del oro, que es este que está un poco más adelante, este amarillo que puedes ver aquí. Esta bolita amarilla con verde es el mercado del oro. Entonces, imagínate, Bitcoin aquí, este punto diminuto que casi ni siquiera se ve en la gráfica, comparado con el siguiente mercado, que es el oro, le queda bastante lejos. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Money Stock, que tiene 20.5 trillones de dólares, el oro tiene 11.5 trillones de dólares, Bitcoin solamente tiene 0.9 trillones de dólares. O sea, está muy lejos del oro, como puedes ver. Money Stock tiene 20.5 trillones de dólares. Y si lo comparamos un poco más allá con el mercado de stocks, que tiene más de 109.2 trillones de dólares. O sea, es muchísimo dinero que todavía no ha entrado a Bitcoin. Bitcoin es muy, muy pequeño. Y con esto quiero darte una idea del gran potencial que tenemos enfrente. Hay muchos trillones de dólares afuera en el mercado y una pequeña cantidad está ahora mismo en Bitcoin. Menos del 1%. Imagínate lo que va a pasar cuando estos trillones de dólares comiencen a entrar en el mercado. Lo que va a suceder, el potencial es ilimitado en este momento para Bitcoin, de que puede subir muchísimo, al igual que Ethereum y el resto del mercado de las criptomonedas. Hay muchas monedas pequeñas que van a estar subiendo muchísimo, sobre todo también el mercado de las DeFi. Imagínate todo, todo lo que viene. Pero lo interesante de esto es que el suministro de Bitcoin es limitado. O sea, hay una cantidad limitada de Bitcoins que se van a producir y hay una pequeña cantidad que está en circulación. Y esto aumenta muchísimo más su crecimiento y el potencial de lo que puede llegar a costar en el futuro. Después, imagínate lo siguiente. Están entrando al mercado mucho, mucho dinero. Quiero mostrarte también una noticia muy importante que ha salido en el mercado. Esa noticia es que PNC Bank está planeando ofertar criptomonedas a sus clientes, creando una alianza con la empresa, la casa de cambio estadounidense Coinbase, que es una de las casas de cambio más importantes del mundo. Y este banco es el quinto banco más grande de los Estados Unidos. Imagínate esto. Este banco tiene cientos de miles de clientes y ya los bancos, no solamente este, están ofreciéndole criptomonedas directamente a sus clientes porque ellos no se quieren quedar atrás. Ahora lo está haciendo este banco, PNC Bank, pero también PayPal está ofreciendo cripto a sus clientes. Bemo, Cashat, Robinhood, y ahora diferentes tipos de bancos se están uniendo. Imagínate los últimos meses de este año cuando Bitcoin está subiendo muchísimo. Como, por ejemplo, cuando llegó a los 60 mil hace poco, el FOMO, es decir, la gente, el miedo de quedarse afuera, se apodera de ellos, ¿ok? De la mayoría de los inversores. Y entonces yo quiero que tú veas con esto lo fácil que es, que estos trillones de dólares, estos trillones de dólares de lo que te he estado hablando, entren en el mercado. Ahora es mucho más fácil que en el año 2017. Yo estuve en el 2017 en el Bull Run, o sea, en el mercado del Sista del 2017, y subió exponencialmente. O sea, el mercado creció de una manera alocada. Pero esto que estamos viviendo ahora en el 2021 es realmente grande. El mercado va, va a explotar. Todavía es muy temprano para entrar a Bitcoin y las criptomonedas. Este momento es justo el que quiero que prestes atención, que empieces a enfocarte en tu futuro, en tu independencia financiera, en tu cambio de estilo de vida. Porque hay mucho más todavía para ganar en este mercado. Esto apenas está comenzando. Fíjate, todos estos trillones de dólares todavía no han entrado a Bitcoin. Y estamos apenas en el inicio. Y esa es una de las razones principales por la que creo tanto en este mercado. Y me emociona. Estoy muy segura de que tú puedes conseguir tener resultados muy grandes en poco tiempo. No importa si tienes poco capital o mucho capital. Creo que te puede ir muy bien en este mercado. Y si tienes la estrategia correcta, puedes lograr tu independencia financiera. Porque con la información correcta vas a poder tomar las mejores decisiones para poder aprovechar las oportunidades que te da el mercado. Pero si no estás educado, si no sabes en qué punto históricamente estamos del mercado de las criptomonedas, no vas a poder reconocer la oportunidad aunque esté frente a ti. ¿Por qué? Porque no sabes que es una oportunidad. No la vas a poder reconocer si no estás listo. Y yo quiero que tú estés listo para que puedas aprovecharla. Y por esta razón es que hemos creado Mundo Cripto Mastermind. Un evento que va a ser realizado en República Dominicana, Punta Cana, del 28 al 30 de agosto. Este evento presencial está enfocado completamente en ayudarte a que tú puedas crear, lograr, trabajar junto conmigo tu independencia financiera. Sí, yo pude lograr la independencia financiera a través de las criptomonedas. Empecé en el año 2017. Ya llevamos más de cuatro años en este mercado y hemos crecido, hemos obtenido experiencia de varios tipos de mercado. Mercado bajista completamente, mercado alcista. Y te puedo decir cómo tú puedes realmente aprovecharlo y evitar esa curva de aprendizaje, evitar el dolor de tener que perder o dejar pasar una oportunidad tan grande como esta porque no te diste el chance de poder aprender, de dominar este mercado. Entonces, cuenta conmigo para ayudarte a que tú puedas lograr estos resultados en el mercado de las criptomonedas. Y juntos, después de que tú logres tu independencia financiera, así como yo pude lograrla, pues entonces que podamos trabajar por esos millones de dólares que van a poder convertirte en millonario y que podamos ir a celebrarlo juntos a cualquier parte del mundo. Imagínate tú estar con tu familia, con tus amigos, con las personas que te apoyaron en un inicio también con esto o con quien tú quieras compartirlo. Tú elige el lugar, pon el lugar en qué parte del mundo te gustaría celebrar conmigo tu independencia financiera en los próximos cuatro a ocho años. Me gustaría que pudieras dejármelo aquí en los comentarios para ver con quién. Y también ojalá que pudiéramos compartirlo juntos, que tú pongas el lugar y nos encontremos. Y realmente la intención, la intención de este Mastermind que hemos creado es para eso, para que este grupo exclusivo, pues que podamos celebrar juntos en algún lugar del mundo esta libertad financiera, de que lo hayas al fin logrado después de haberlo intentado de tantas maneras, de que puedas tener la recompensa por tu trabajo, por tu paciencia, por el conocimiento, por poner de tu parte, por retarte a dar más. Y que yo sé, yo sé que seguro estás cansado de llevar quizás el estilo de vida que llevas y quieres un mejor estilo de vida, quieres algo más para ti, algo más para tu familia. Y sabes que hay más y este mercado puede dártelo. Entonces a poner acción, entrar ahora que es el momento correcto para hacerlo y cuenta con mi apoyo en este Mastermind, que puedas contar con mi mentoría, con mi asesoramiento, no solamente en el evento, sino también después del evento para que tú puedas conseguir esos resultados. Así que vamos a trabajar por esos ingresos pasivos. Vas a dominar las inversiones en criptomonedas. Este mercado cómo funciona para poder tomar las mejores decisiones, aprovechar la oportunidad y empezar a cambiar tu estilo de vida y lograr tu independencia financiera. Tenemos cupos limitados y están abiertas las inscripciones. Solamente está el 18 de agosto. Así que si no te quieres quedar fuera, reserva. Te vamos a dejar el link aquí en la descripción. Si te ha gustado este video, compártelo, dale like y déjame tu comentario.